En nuestro último lanzamiento de Aprende Social Media, comenzamos a utilizar los anuncios en las historias de Instagram. Y tengo que decirte que nos brindaron excelentes resultados. En este episodio te voy a enseñar cómo puedes utilizar y crear un anuncio para las historias de Instagram. Soy Joannix Ochar y estás viendo Conectando los Puntos para ayudarte a ganar. En Instagram puedes hacer anuncios para el área de noticias y para las historias. Para ambos puedes hacer anuncios con fotos o videos. En este episodio quiero enseñarte cómo puedes crear un anuncio para las historias de Instagram. Si te interesa cómo hacerlos para el área de noticias, dale me gusta a este video porque puedo crear otro tutorial. Tengo que confesar que me tomó un ratito aceptar que los anuncios en las historias de Instagram podían funcionar para mi negocio. Pero como siempre aconsejo, tenemos que implementar y medir los resultados. Y los resultados, como mencioné, fueron buenos. Por eso es que en este episodio quiero enseñarte cómo crear estos anuncios. Para las historias en Instagram puedes hacer tres tipos de anuncios. Anuncios en video, estos son videos de hasta 15 segundos. Anuncio con imagen, para la historia el tamaño es 1080x1920. Y anuncio de carrusel, donde puedes colocar hasta tres contenidos en un solo anuncio. Y esto puede ser una combinación de fotos y videos. Antes de ir a la parte técnica en el administrador de anuncio, quiero compartir contigo tres consejos para hacer un buen anuncio. Si vas a utilizar el anuncio con imagen, mantén tu mensaje corto y directo al grano. Crea una imagen que llame la atención y que el beneficio de lo que ofreces y el llamado a la acción esté claro y fácil de ver. Las imágenes duran solo 10 segundos. Y debes de colocar un mensaje que explique de qué se trata lo que ofreces. Por ejemplo, este es el anuncio con la imagen que utilizamos para nuestro webinar gratis de Aprende Social Media. Si vas a utilizar el anuncio con video, mi recomendación es que parezcan historias normales y que no sean promoción o una producción. El anuncio va a aparecer entre medio de las personas que el público que tú seleccionas siguen. Entonces, tú quieres que las personas sientan que te siguen y quieran ver el video. Tienes tres segundos para capturar la atención de esa persona para que quiera ver el video. Y por último, no importa si haces anuncios con imagen o videos, tienes que colocar un llamado a la acción claro. En Instagram, las personas no pueden hacer clic para ir al enlace de tu anuncio, sino que tienen que deslizar hacia arriba. Entonces, tienes que dejarle eso bien claro en el anuncio. Desliza hacia arriba para recibir lo que sea que ofreces. Si es un video, lo puedes decir y hacer. Si es una imagen, lo puedes escribir en la parte de abajo. Una vez dicho esto, vamos al administrador de anuncio en Facebook para crear el anuncio. Pero antes, dos cosas importantes. Número uno, los anuncios en Instagram se hacen desde el administrador de anuncios de Facebook. Y número dos, debes de conectar tu Instagram a tu página de negocio para poder hacer este anuncio. Vamos ahora a hacer el anuncio en Instagram. Ahora me encuentro en mi perfil de Facebook. Para ir a crear el anuncio, debes de ir al administrador de anuncios. Para eso, presionas crear y vas a donde dice anuncio. Estamos en el primer paso para crear un anuncio. Debes de seleccionar primero el objetivo. Para este ejemplo, voy a utilizar solamente tráfico. Si tú tienes alguna conversión que quieres medir, puedes utilizar conversiones. Pero en este ejemplo, voy a utilizar tráfico. Le colocas el nombre a tu campaña y presionas continuar. Estamos en el segundo paso para crear un anuncio en Facebook, que es el conjunto de anuncios. Para este ejemplo, vamos a estar creando solamente un anuncio y le voy a colocar el mismo nombre. Vamos a llevar las personas al sitio web y lo próximo es que selecciones el público objetivo. Aquí puedes seleccionar quién tú quieres vea el anuncio. Vas a colocar el país, la edad, si es mujer o si es hombre o son todos el idioma. Si es que va el anuncio dirigido a un idioma específico. Y luego la segmentación detallada, que son los intereses de tu cliente ideal, de tu público objetivo. Las personas que tú quieres vean este anuncio. Voy a seleccionar un público que ya yo tengo guardado para avanzar en este proceso, porque este tutorial es para enseñarte cómo hacer el anuncio en Instagram. Ya yo seleccioné el público, vamos ahora a la parte importante cuando hacemos un anuncio para las historias de Instagram, que es editar las ubicaciones. Tienes que editar las ubicaciones para asegurarte que este anuncio sea específico para las historias en Instagram. Vienes a ubicaciones, presionas editar ubicaciones y aquí vas a eliminar Facebook completo. Eliminamos Facebook, vas a eliminar Audience Network y vas a eliminar Messenger. Y aquí donde dice Instagram vas a eliminar el feed, vas a dejar solamente stories. ¿Por qué? Mira a la derecha. El feed es una imagen más pequeña, cuadrada. El story es alargado. Quiere decir que no puedes hacer un anuncio que vaya a estos dos lugares a la vez. Tienes que hacer uno para el feed y uno para las historias. Y en este ejemplo estamos creando uno para las historias. Quitamos el feed. Entonces seguimos para lo próximo que es el presupuesto. Como este es un ejemplo, voy a colocar solamente 10 dólares diario. Y voy a dejar que voy a pagar porque las personas lleguen a la página de destino. Facebook me dice que el alcance potencial es 540 mil personas. Y que con el presupuesto que estoy colocando puedo llegar a 461 hasta 2.000 personas diarias. Y a la página de destino pueden llegar de 6 a 31 personas. Es un ejemplo. Esta parte de la estrategia de quién va a ver mi anuncio no lo estoy haciendo específico para esta campaña. Solo quiero mostrarte el proceso para crear un anuncio de las historias. Vas a colocarle el nombre. Vas a seleccionar un público objetivo. Vas a editar las ubicaciones. Y solo vas a dejar historias. Y así te aseguras que el anuncio sea solo para las historias de Instagram. Una vez colocas tu presupuesto, presionas continuar. Y aquí vas a crear el anuncio. Le colocas un nombre a tu anuncio. Le voy a colocar el mismo nombre de ejemplo. Te aseguras que la cuenta que esté conectada es la que vas a hacer el anuncio. Por ejemplo, aquí es mi cuenta de Joannix Oshard. Si yo cambio la página Aprende Social Media, me aparece la cuenta de Aprende Social Media. Estoy asegurándome que ese es el Instagram donde quiero que aparezca este anuncio. Luego vas a seleccionar el formato. Si es por secuencia, si es una sola imagen o un solo video. Para este ejemplo voy a utilizar una sola imagen. Y lo próximo es subir la imagen desde tu computadora. Debes de tener ya la imagen creada. Para mi webinar de Aprende Social Media, yo utilicé Canva para crear la imagen. Y esta es la imagen de promoción. Una vez tienes la imagen, la subes desde tu computadora. Presiona Subir imágenes. Y aquí se muestra la imagen de webinar gratis. No necesitas colocarle texto porque no va a aparecer en el anuncio. Así que no es necesario. Lo que necesitas es colocar el URL del sitio web. Que es a donde las personas van a llegar cuando deslicen hacia arriba. Colocas el enlace. Aprendessocialmedia.com diagonal webinar. Y entonces el llamado a la acción lo puedes editar según tu estrategia. Aquí puedes seleccionar el botón que vaya según tu estrategia. En este caso voy a seleccionar registrarte. Pero tienes otras opciones como ver más, escuchar, reservar, contáctanos, descargar. Dependiendo de tu estrategia puedes seleccionar aquí el botón que vaya con tu anuncio. Una vez colocas el nombre, te aseguras que esté la cuenta de Instagram correcta. Escoges el formato del anuncio. Subes la imagen o video dependiendo de la estrategia. Colocas el sitio web y seleccionas el botón. Entonces presionas revisar para revisar el anuncio. Y enviarlo a Facebook presionando confirmar. Presionas confirmar y enviamos el anuncio a que Facebook lo revise y luego lo apruebe. Cuando haces el anuncio, Facebook lo coloca en revisión. Una vez lo aprueba, dice activa. Y aquí en el administrador de anuncios de Facebook es que vas a poder ver la campaña y ver los resultados. Como puedes ver, hacer un anuncio en Instagram no es tan complicado. Lo importante es que trabajes en tu estrategia, hagas los anuncios y analices los resultados. De esta forma vas a poder identificar qué anuncio funciona mejor para tu negocio. Ahora quiero preguntarte, ¿te gusta este tipo de video donde mezclo la estrategia con la parte técnica? Si te gusta, dale like al video para entonces crear más de estos episodios. Gracias por ver este episodio. Si te gustó, dale like y compártelo con otros en tus perfiles sociales. Y para no perder tu solo episodio, suscríbete a mi canal de YouTube haciendo clic aquí. Y publico un nuevo episodio cada martes. Bye, bye. Un consejo adicional. Te voy a enseñar cómo yo grabo los videos para los anuncios de las historias de Instagram. Yo utilizo el mismo Instagram. Voy a Instagram, entonces voy a hacer una historia. Grabo el anuncio. Aquí puedo decir, hola, si quieres comenzar como Social Media Manager, desliza hacia arriba. Entonces, esa historia la bajo a mi celular, me la envío por email y la utilizo en el administrador de anuncios de Facebook. Así me aseguro que dure 15 segundos, que es lo que duran las historias en Instagram. Utiliza el mismo Instagram para grabarlas. Ahí mismo lo puedes editar, colocarle el texto y te lo envías. Y así lo utilizas para hacer tu anuncio en las historias de Instagram. Así fue que hice este anuncio que está aquí. Gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo. Bye, bye.